¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, camaradas? Hemos vuelto con los resúmenes al extremo otra vez. Esta vez, por encuesta del canal, ha ganado el épico debate de Dante vs. Dumentio. Así que, el día 28 de julio de 2017 se hizo uno de los más grandes debates del Dunverso. Y por eso, hoy nos vamos a subir a la máquina del tiempo y ver cómo eran las cosas en ese entonces. Aunque no lo creas, en tan solo 5 años han cambiado un montón de cosas en el internet. Términos como funar o cancelar youtubers aún no eran parte de nuestro vocabulario común. Ser políticamente incorrecto era la moda de ese tiempo. Y decir falacia cada 3 palabras te hacía sentir superior a los demás. ¿Qué cosas hacíamos nosotros hace 5 años? ¿Qué mundo distinto es en donde vivíamos sin ninguna pandemia por la mente y con un internet más tóxico de lo que es hoy en día? Este debate daría estructura al Dunverso, o sea, un montón de memes que perdurarían en la historia hasta el día de hoy. Sí, ya vamos a ir con Mende. Las buenas costumbres no se pierden y por eso estos son los temas que se van a tratar en el video. Pero antes de iniciar, como siempre, deja tu like, comparte el video y suscríbete que ya somos 3000 en esta comunidad. Además, comenta, comenta que eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube para que nos ponga recomendados otra vez. Ahora sí, empecemos. Este debate se inicia dando una presentación al documentio y desde los primeros minutos ya sabíamos que el Luna seguía atrapado en su etapa etni. ¡Contexto! Este debate da inicio porque Dunn apoya al Partido Nacional Socialista del Chaplin alemán. Él mismo dice tenerle simpatía y hasta en su foto de perfil utiliza un traje militar con el apodo Dictador Dunn. Por cierto, en este año Dunn no tenía ningún problema de identificarse, vestirse y usar imágenes referente al nazismo y decir abiertamente que los apoya. Recorremos que estamos en un contexto de internet en donde esos mensajes eran más tolerados. Por ese mismo contexto, el Dunn se sentía libre de identificarse con el nazismo, con la extrema derecha y años después aparecería un YouTuber diciendo que no es cierto porque el Dunn nunca lo confirmó. Afirmaciones que no están para nada confirmadas por el mismo Dunn. Bueno, en este minuto, aparte de que el Luna se declara abiertamente nazi, dice que no odia a las razas. Dante le dice que la ideología de Chaplin, la cual él sigue, sí tenía un odio a las razas. Pero el Luna dice que eso no es cierto, que es mentira, fake news, porque Chaplin tenía en sus ejércitos árabes, africanos y tratos con japoneses. Bueno, cabe decir que sí hubo gente de otra etnia o nacionalidades que lucharon por Chaplin. Pero eso no significa que Adolfiño no haya sido racista solo por aceptarlo centrar en sus tropas. Adolfiño tenía una idea pura respecto al hombre y soldado perfecto. Pero también sabía que las guerras no se ganan con 5 soldados y menos tras la pérdida que sufrió Alemania en la Primera Guerra Mundial. Por eso, algunos países se sintieron interesados en Adolfiño y lo apoyaron. No por los ideales de él, sino por sus propios intereses, ya que la guerra que estaba desempeñando Alemania los iba a beneficiar. Ya miren, sin mucho texto. Si tú crees que un racista que se está agarrando de un precipicio prefiere caerse antes de aceptar la ayuda de un afrodescendiente, es porque no entiendes cómo funciona el racismo. Pero Doom dice que piensa en un Adolfiño distinto a lo que los medios venden. O sea, sí odiaba los jujus y odiaba el mestizaje. Pero no era racista, solamente quería Alemania para los alemanes y México para los mexicanos. Dante le pregunta, ¿y bajo esa lógica quiénes son los mexicanos? Porque con tanta historia y tanta mezcla, pues fácil fácil definir, no es. Doom acepta de que ha habido bastantes mezclas, pero en vez de seguir respondiendo, salta de tema diciendo que no apoya implementar el nazismo en México. Pero por si acaso, no es porque apoya a México o porque considere el nazismo algo malo. Dice que no lo apoya porque es una ideología europea y como latino le va a faltar el respeto a los europeos. Dante, que ya le estaba empezando a darle la cabeza, le pregunta si al menos acepta que existieron los guetos. Doom, en vez de responder, salta de tema otra vez. Y dice que el trato para los no alemanes simplemente era estar separados, no casarse con alemanas y no participar en la política, nada más. Dante le dice que eso es ser ciudadano de segunda clase y Dumentio le dice, bueno, si tú lo quieres ver así, es cosa tuya pues. Pero luego Dumentio, por si acaso, para lavarse las manos, dice que le parece mal que traten mal a otra raza. Recorremos que Jerry todavía no había expuesto el disco Redum, así que él podía sentirse libre de decir eso. Pero Dante le entró un chispazo en la cabeza y le dijo, a ver, si estás en desacuerdo con eso, entonces ¿por qué estás de acuerdo en tratar a los ciudadanos de forma de segunda clase por su etnia? Según Doom, eso no es maltratar, no es ser ciudadano de segunda clase, es solo tener leyes raciales, nada más. Leyes que no te prohíben trabajar en los trabajos que ellos te digan, no te prohíben casarte, solo que no con alemanes, tampoco te prohíben tener una familia siempre y cuando no sea con su gente y un largo etcétera de libertades. Aquí viene una de las partes más memeables. Dante ya estaba sacando su cajetilla de cigarros porque estaba impresionado al ver cómo se refería a la gente no alemana, así que le pregunta, oye, ¿de qué raza tú te consideras? Doom sacaría la épica frase diciendo que se considera blanco, pero no al 100%, o sea, algo así como 80-20, 60-40, como un blanco honorario, tú me entiendes. ¿De qué raza eres tú? Yo soy blanco, pero no me considero 100% obviamente, ¿no? Según Doom, todos en Alemania eran blancos color nieve. Esto es falso y los historiadores ya se estaban jalando de los pelos. Tan existente era su existencia en Alemania que Adolfiño y su variopandilla le tenían un apodo muy específico y despectivo a los hijos de los afrodescendientes con germanos. No voy a decir el apodo, pero puedes buscarlo fácilmente. Según Doom, cuando llegaron los negros se les trataron muy bien, los paraban en las calles, les pedían autógrafos, aún no lo trataron mejor que en Gringolandia, eran los BTS de la época. Bueno, veamos qué también trataban a los afrodescendientes en la Alemania nazi. El destino para las personas afrodescendientes entre 1933 y 1945, o sea, en el mismo régimen que Doom apoya, defiende, hace cosplay y traje con voz mira para otro lado. Afirmaciones que no están para nada confirmadas por el mismo Doom. Era ser aislados por la persecución, esterilizados, usados para experimentos médicos, encarcelados, abusados y asesinados. Pero al menos les pedían autógrafos. No voy a profundizar en la historia, pero es muy importante que sepas esto. No había un censo preciso de las personas afrodescendientes en Alemania. Se sabía que existían colonias en donde la gente afrodescendiente tenía esposas alemanas, pero su registro suele variar y se dice que era poco. Esto no quiere decir ni por lejos de que eran tratados muy bien como decía el Dunas. Solo que en el régimen de Adolfiño se puso el ojo primero en los jujus. Pero sí existió crímenes de lesa humanidad y persecución hacia los afrodescendientes y también hacia los romanís. Y ahora se entiende por qué Sol no considera malo a Adolfiño. Doom para justificar que no es tan mal crear un etno estado, dice que es para, muy entre comillas, cuidar la etnia de la sociedad. Y utiliza de ejemplo a Japón. ¿Qué? O sea, Japón, el país que ha fracasado socialmente, que ha puesto rejas en los techos de los colegios, que tiene un parque conocidísimo en donde vas y no vuelves, en donde sus trabajadores conocen tan bien sus derechos laborales como Doom conoce la palabra trabajar. ¿Qué es eso? Sí, es un país que ha avanzado tecnológicamente, eso nadie lo niega, pero la presión social, laboral, estudiantil y el aislamiento romántico, amical e incluso familiar ha llevado a ser un país peligroso. Ese es el ejemplo de Doom. Pero bueno, según Doom, no está mal esa sociedad de Japón. Es su cultura, tradición y no va a imponerse en casarse con una japonesa, por más que todas ellas estén desesperadas por él, ya que eso sería faltarle el respeto a la cultura japonesa. Dante le dice que es un ser ciudadano de segunda clase, ya que si él vive años ahí, vive más tiempo que algún japonés de ahí, paga todos sus impuestos de ahí, ¿por qué no voy a recibir los mismos derechos que un japonés de ahí? Doom dice que es una cuestión de gustos y tradiciones. Por ejemplo, dice que a él no le gustan las negras y una negra no debería sentirse ofendida de que a él no le gusten las negras. Bueno, para que esto funcione, primero tendría que ver una mujer afrodescendiente interesada en Dumentio. Pero hasta ahora, en todos los registros sociales, históricos y hasta en el Doom Postic, no se ha encontrado nada de eso, y los cómics de Nostra 4 no cuentan, así que sigamos. ¿Eso respondió la pregunta de Dante? No. Lo que está diciendo Dante es que el Estado se está imponiendo para quitarle derechos, y eso es tratar a los ciudadanos de forma de segunda clase. No está hablando de que por gustos personales decidas estar con X persona por Y razones, pero bueno, está intentando razonar con Dumentio, y su mente es un enigma. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Doom le pregunta a Dante de qué piensa que hayan abierto las fronteras para los extranjeros. Esta pregunta no solo es tramposa, sino también racista, ya verán por qué. Doom acusa a los extranjeros, específicamente a una etnia, ya saben cuál, de incrementar enormemente el índice de biógeno. Aguanta, 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 ¿esto no le suena a algo familiar? Un tipo con cierto aprecio a Dolfinho, que no sabe de historia, que odia a una etnia, y los acusa de ser delincuentes. Así es, esto es exactamente lo que hizo Sol en el debate con Pochoclo. Te lo dejo aquí para que lo veas después. Sigamos. Según Doom, el permitir el ingreso de los inmigrantes aumenta a las biógenes, y la inmensa mayoría son extranjeros. Esto es totalmente falso, y gran parte es culpa de Abascar, el líder de Vox, ¡Oh sorpresa! Abascal difundió una fake news utilizando el caso de la manada, un caso nefasto de España, y afirmó que tras el pase de los inmigrantes, ahora hay más de 100 manadas, y el 70% son de extranjeros. Como te dije, esto es falso, y lo puedes ver en estas estadísticas. Del 100% de agresores, el 32,6% son extranjeros repartidos en Americanos, Marruecos, Rumanía, entre otros. Y el 67,4%, es decir, el número más cercano de lo que dijo Abascal, son españoles. Sin embargo, hay algo que Vox y Dumentio ocultan. Del 100% de las víctimas de biógenes, el 22,5% son extranjeras, cuando ellas solo son el 10,4% de la población femenina. En otras palabras, una de cada tres mujeres extranjeras ha sido víctima de abuso, siendo las más destacadas marroquíes y romanís. Pero como ellas no son españolas, ni a Vox, ni a Dumentio, y mucho menos a Sol les interesa, debieron pensarlo antes de sacar su flan, dijo Mexican Power. Aquí Doom diría algo que literalmente se lo dijo a Jerry y a Ruiniversal. Los asiáticos, por ser asiáticos, suelen producir más tecnología. ¿Qué? O sea, ya hablamos de eso en este video, pero este debate fue en 2017, es decir, hace 5 años. En esos 5 años, Doom volvió a repetir palabra por palabra de lo que dijo en ese debate. O sea, Doom no ha cambiado nada, sigue pensando exactamente igual que antes. Dante le dice que por los estudios que él vio, la gente suele parecerse más por su profesión que por su país de origen. También le preguntó qué raza supuestamente tiende a biogenar mujeres y de un adumentio, pero por si acaso te voy a decir, no es racista, no sean mal pensados, solamente que le respondió inmediatamente los negros. ¡Oh! ¡Dijiste la once! De hecho, utilizó de ejemplo a Estados Unidos diciendo que, aunque los blancos cometen más crímenes, aquí ya empezó a hablar de crímenes en general, es solo porque son la mayoría. A cambio, los negros son minoría y tienen un número altísimo. Gente, otra vez, esto es palabra por palabra de lo que le dijo a Reina Versal. Doom jamás cambió, ni siquiera modificó su discurso. Cuando él dice que fue una etapa edgy es una mentira o sigue atrapado en esa etapa edgy. Bueno, Doom del 2017 o del 2022 ambos son iguales y ambos ignoran todas las condiciones sociales, legales y laborales y Dante se va a encargar de explicarle eso. Dante le dice que la gente afrodescendiente en promedio son más culpados de crímenes y en promedio son los que salen inocentes tras haber sido acusados falsamente a diferencia de los blancos. La verdad, la ley para la gente afrodescendiente es muy distinta para un blanco y lo puedes ver en todas las publicaciones de Amnistía Internacional como esta, esta y esta. Pero seguro como Doom no vio nada de esto, no vale. Dante le dice, si yo pensara como tú piensas, basado en estereotipos, no te dejaría pasar a mi país ya que el estereotipo que se tiene de los mexicanos es que son rancheros o traficants. Y si no eres un ranchero, entonces te saco de una porque la otra opción no me gusta. Según Doom, escucha bien esto, yo me pongo del lado de los españoles ya que yo vengo de un lugar peligroso así que su prejuicio está bien justificado. Si eso te pareció alucinante, espérate que ahorita viene su conexión nivel chavo del 8. Según Doom, todo esto está justificado científicamente ya que los negros científicamente tienen más melamina, la melamina produce más testosterona, la testosterona se asocia con la agresividad y por ende la gente afrodescendiente tiene un temperamento más fuerte. Esto ni siquiera es broma, es la asociación que literalmente dijo el Dunas, ni siquiera lo estoy parodiando. También dice que por más que apoye todas estas medidas racistas, leyes racistas, partidos racistas, actitudes racistas, él no es racista porque él juzga a una persona por su persona. ¿Verdad que es quiso? Y por último dice que si ya está demostrado que ciertas razas comete más crímenes, entonces él abogaría por separar las razas. Nación negra para los negros y nación blanca para los blancos, ya que según él, eso sería lo mejor. Aguanta. ¿Qué? Literalmente, hace menos de 30 segundos había dicho que él juzga a una persona por su persona y que no tendría un trato discriminatorio con tan solo verlo. Y ahora, repito, en menos de 30 segundos quiere separarlos por etnia. Analizar la puta frase, por favor. Doom niega que exista opresión hacia ciertos sectores y que nacer en una zona pobre, con una familia pobre y sin un estado que te ayude, no imposibilita que estés en las mismas condiciones que alguien de clase alta que ha tenido todos los privilegios del mundo. Lo único, lo único que necesitas hacer es esforzarte lo suficiente para llegar a lo más alto. En otras palabras, el pobre es pobre porque quiere. Por cierto, ya que estamos en esto, ¿qué tal tu proyecto nos trafora? Eso tuvo que doler. Bueno, tranquilo, luego me responde, sigamos. Dumentio, para justificar esto, se usaría de ejemplo a sí mismo diciendo que él vino de una familia y de una zona con desventajas, pero se enfocó en lo que él es bueno y con qué gente podía contactar. Esto es muy curioso porque cualquier mal pensado al escuchar esto diría, ah, contactar gente como Rodrigo Pisa y bueno, para estafar a tus seguidores con Team Loco, ¿no? Pero eso solo lo pensaría un mal pensado, así que sigamos. Aquí quiero decir que en un momento Dante le dijo que robar no es una cuestión étnica, existen diversos factores y en el caso que estamos hablando, uno de ellos podría ser no tener nada para poder comer. Según Doom, eso no es un argumento para robar. De acuerdo, de acuerdo, yo sé que esto fue hace 5 años, pero hasta el día de hoy los estafados por Team Loco lo están buscando. Sigamos, según Doom, los asiáticos no sufren discriminación en Estados Unidos. Otra vez, esto es falso. Desde 1790, los asiáticos o estadounidenses con origen asiático han sufrido discriminación de América. Esto se puede ver con la ley de naturalización de 1790 que los volvía ciudadanos de segunda clase. Y esto siguió para arriba. La Constitución de California de 1879 prohibió el empleo de personas chinas por los gobiernos estatales y locales. Mira, actualmente sigue existiendo discriminación, se intenta crear proyectos para combatirlo, pero la inmensa mayoría de esos proyectos quedan tan muertos como el proyecto de nuestra Ford. Según Doom, eso no quita de que los asiáticos ganen mucho, pero mucho más dinero que cualquier gringo. Esto no es exacto, pero sí malicioso. Según las estadísticas de ese tiempo, el sueldo promedio para los asiáticos estadounidenses con título es de 35 dólares la hora. Para un caucásico es de 32 dólares la hora, es decir, solo 3 dólares de diferencia. Ahora veamos lo que nos oculta el Dunas. Los hispanos promedios ganaban 26 dólares la hora y los afroestadounidenses 25 dólares la hora. Una diferencia enorme. Porque en esta situación hay muchos factores que considerar como que los estadounidenses de ancestros asiáticos apenas son el 5% de la población, pero en universidades como la de Harvard son el 22% de los estudiantes. O sea, esto no es una cuestión étnica, es una cuestión de posibilidades, ventajas y desventajas que ciertos sectores tienen a diferencia de otros. Dante le dice que si vamos a basarnos en estereotipos y generalizaciones, entonces Doom debería sentirse ofendido si le dice que todos los mexicanos son NARC. Según Doom no, porque entre más alto sea el IQ del país, más pacífico va a ser. A ver, muy aparte de que esto es una pésima forma de medir lo que sea, también es una enorme mentira. Los países que suelen estar en los primeros puestos del IQ son China, Corea del Sur y Japón. Y tras todo lo que he mencionado de Japón, es iluso decir que es una sociedad pacífica. No puede subir ni siquiera al tren tranquilo. Y no me hagan hablar de China que esto se vuelve maratón. Pero según Doom, países en el África o Medio Oriente son más violentos por no ser inteligentes. A diferencia de Europa, en donde sí son inteligentes para castigar las barbaridades. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Esto que está hablando no es una cuestión de inteligencia porque... ¡Oh sorpresa! La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿saben en dónde se concentraron las fuerzas más destructivas? Si no lo saben, pregúntale a Meloni o a Soul. Aquí Doom está relacionando el ser inteligente con ser buena persona, cuando son dos cosas no relacionadas. Pero bueno, un error lo comete cualquiera y segurito no volverá a cometer un error. En este minuto, Doom dice que los nórdicos eran una sociedad pacífica. ¿Qué? En toda esta parte, Dante se sacaría el libro de historia para demostrarle que la esposa de Calcifer es más real que una historia pacífica nórdica. Literalmente, se dividieron África en base a matanzas. Pero en esta parte, Doom ya estaba en una relación tóxica con Europa, así que presta atención a todo esto. Según él, no le molesta, no le incomoda y es más, admite que los mexicanos por ser mexicanos son inferiores a los españoles. Toda esta parte son halagos a los europeos por ser europeos y términos despectivos a los mexicanos por ser mexicanos. La autoestima del Duna se perdió como la almohada de su hermana. La cara de Dante en toda esa parte fue la descripción exacta de confusión y no saber si darle un pañuelo para llorar o llamarle un psicólogo. Por ahí, Dante le intentó hacer ver que los españoles con los mismos pensamientos del Duna, si lo ven y encima saben su nacionalidad, apenas y lo consideran persona. De hecho, le menciona que para esos españoles, usar estereotipos es la norma. Inmediatamente considerarían a Doom sudamericano por más que sepan que vive al lado de Gringolandia. Doom dice que no cree eso ya que conoce a muchos españoles. O una de dos, o Doom está mintiendo y se creó todo un grupo de amigos imaginarios, o él de verdad cree que conoce más españoles que un español que vive en España, güey. Ya viene, ya viene la trágico media. Dante le dice que la definición de superioridad que usa el Dunas es muy subjetiva. Por ejemplo, los romanos tenían un poder militar superior a los griegos, y los griegos tenían una cultura mucho mejor que la romana, todos gays. Doom dice que no niega que haya mejores cosas que ciertos grupos puedan hacer y aquí inicia la trágico media. Por ejemplo, según él, a diferencia de las personas negras, él sí tiene la piel clara y no soporta el calor a diferencia de los negros. Es más, ellos suelen tener más masa muscular y por eso no se pelearía con un negro, pero quizás puede ser que haya un negro al que él, y cito, sí podría sacarle la... O sea, el mismo sujeto que no puede cargar un garrafón cree tener la capacidad física para hacer trizas a alguien. ¡Ja! Sigamos. Según Doom, sí existe etnias que son buenas en A y otras que son buenas en B, entonces deberían hacer divisiones y pueblos para cada uno, o sea, lo mismo que hizo Adolfiño. ¿Dónde iría Dumentio? Bueno, él dice... Yo soy blanco. Pero quizás la tabla de colores de padre de familia piense otra cosa. Dante le dice que según esa lógica, lo mejor sería unirnos que separarnos y que incluso los hijos de ambas etnias podrían tener mejores capacidades. Doom dice que así no funciona el mestizaje ya que, en un ejemplo falso, si una persona de IQ de 100 se mezcla con una de 80, sale 90. ¿El para qué cosa de quién? Dante le dice que así no es como funciona la genética. El hijo puede salir con 80, con 90 o con 100, y en promedio lo que sea recesivo y dominante y eso puede ser un factor para que el hijo salga más inteligente que ambos. Doom acepta en parte eso, pero dice que según el promedio, a la hora de mezclar las razas, sale un IQ medio. Dante le saca la ley de Mendel y ¡ay, ay, ay! Agárrense que se viene lo bueno. Esta explicación que Dante pensó que el Dunas ya lo sabía porque venga es universal, pasó a ser uno de los mayores y más grandes hitos de la historia del Doom Verso. Si a Dante le hubieran dicho, oye, este debate va a superar las 100.000 views, te vas a volver parte del Doom Verso y crearán todo un lore alrededor de tu video, lo más seguro es que Dante no les hubiera creído ni una palabra. Dante le explica qué es el gen recesivo según la ley de Mendel, pero como que al Dunas no le gustó eso y le dijo, ni tú ni yo tenemos fuente de esto, así que mejor pasemos a otro tema. Dante le dijo, aguarda, 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 te estoy citando la ley de Mendel, qué más fuentes que esa quieres. Y Dumentio sacaría la épica frase, tu Dumentio, mi Dumentio, nuestro Dumentio, sin dudarla y totalmente frío, dijo, sí, pero eso es una falacia de autoridad. No creo que vayamos a llegar a ninguna parte porque tú no tienes fuentes, yo no tengo mis fuentes, entonces... Pero a ver, las leyes de Mendel están ahí, si quieres te las busco. Sí, pero esa es una falacia de autoridad. Esto sacó de onda a Dante, se le apagó el cigarro, se le reinició el window con lo que acababa de escuchar. De hecho, se teoriza de que aquí Dante dejó de fumar, no vaya a ser que algún chistosito le cambió el cigarro por otra cosa y por eso estaba escuchando barbaridades. Dante le dice que no puede ser una falacia de autoridad si es una ley de la naturaleza. Pero Doom le responde sabiamente diciendo que la ciencia a veces se contradice, así que existen posibilidades que eso sea falso. Cuac. O sea, hoy está demostrado que el fuego quema, pero puede que en algún momento en el futuro la ciencia diga que no quema y mágicamente deje de quemar. Doom le pregunta si la ley de Mendel confirma que el mestizaje funciona de esta forma. Dante le dice que no solo se queda en el mestizaje, sino que agarra varias cosas desde la reproducción sexual. Doom sabiamente le refuta diciendo que ese es el problema, ya que no puedes meter eso en este contexto. Dante a este punto ya estaba buscando algo más fuerte para fumar, ya que le dice, oye, el mestizaje, al menos hasta lo que yo sé, funciona con la reproducción sexual. Doom le dice, bueno, lo que pasa es que no cualquier reproducción sexual, ya que es muy compleja. Según él, aguante que me estoy muriendo de risa, si un negro y una blanca tienen un hijo, no saldrá blanco o negro, saldrá una combinación. Con esto podemos saber dos cosas. Primero, de genética reprobado. Segundo, conocimiento sexual solo en mangas. Dante le dice que si existe caso de hijos de padres blanco y negro, salga precisamente de un color de ellos y no una combinación. Pero Doom vuelve a retomar lo pasado diciendo que los blancos generalmente son más inteligentes que las personas negras. Dante le dice que eso es totalmente falso, la inteligencia es muy amplia para poder definirla, y Doom le pregunta, ¿por qué si aceptas que los negros en general tienen más masa muscular, y no aceptas que los blancos son más inteligentes? Quitando el tema del IQ, hay gran diferencia de comparar la masa muscular con la inteligencia, y esto otra vez Dante se encargaría de responderle. En toda esta parte se puede resumir que Dante le dijo que dependiendo de la zona en donde vivas, y las generaciones que tengas, el cuerpo se va a ir adaptando. Así que no es una cuestión de etnia, sino en dónde vivas y cuántas generaciones sigan adaptándose. Doom simplemente no acepta esto, se niega a creer esto, dice que mejor rejemos esto porque ni tú ni yo tenemos fuentes, y no me saques ese tal Mendel que nadie lo conoce, yo creo mis propias leyes. Este bloque termina con Doom dando un ejemplo, si una persona pobre y otra rica ven un árbol con una manzana, ¿quién es más propenso a robarla? Se entiende que Doom cree que es el pobre. Dante, con la calma del mundo porque los bomberos ya estaban llegando a su casa con todos los cigarros que se fumó, dijo que ninguno de los dos, ya que el acto de robar no pasa por las condiciones de la pobreza. Es más, bajo esas características, ninguno de los dos es propenso a robarlo, al menos que se estén muriendo de hambre en ese mismo instante. Según Doom, eso es totalmente absurdo. A ver, aguanta, la premisa que está dando Dumentio es fácil y súper clasista, creer que los pobres por ser pobres son más propensos a robar, y que el rico por ser rico jamás robaría o robaría muy poco. El robo, como dice Dante, no pasa esencialmente por una cuestión de clases. Miles de políticos bien posicionados socialmente siguen robando por más que tengan para siete vidas. Ya ni qué decirle a la gente que roba por pura malicia porque siempre hay un infeliz que quiere ver el mundo a RER. Sin mencionar al clásico codicioso que tiene de todo, pero de todos modos le quita la manzana al pobre y se lo vende al triple de su valor. Pero para Doom asimilar esto no es tan fácil y prefieren cerrarlo de que los pobres son pobres porque quieren y encima son ladrones. Y tras 50 cajas de cigarros, este fue el final del debate y el inicio de una serie de memes históricos en el Doom Verso. Yo quiero concluir con algo. La excusa utilizada a favor de Doom es que él ya cambió no es el mismo y eso fue una etapa edgy. Pero si vemos y analizamos al Doom de hace cinco años, nos daremos cuenta de algo muy importante. Nada ha cambiado. Todo lo contrario, ha ido radicalizando cada vez su mensaje. Tras este debate, poco pero muy pocos años después crearía un server donde adoctrinaba a sus seguidores con ideas y conductas peligrosas sin mencionar todo el material que se compartía. Desde ese tiempo y desde ese debate, mucha gente acusaba a Doom de ser un sujeto peligroso y de tener una postura igual de peligrosa que enseñaba a sus seguidores. Pero mucha gente, y no solo su comunidad sino youtubers relacionados, quisieron minimizarlo y fuera un pieza esencial para que un sujeto que pudo ser detenido mucho tiempo antes siguiera creciendo y haciendo mucho daño. Si Jerry no hubiera expuesto el server de Doom, hoy seguiría existiendo mucha gente y muchos youtubers que saldrían a defenderlo. Y es que siempre es lo mismo. Cuando un youtuber da un discurso de odio, inmediatamente sale la argolla de fachotubers a defenderlo y prestar a su comunidad para que lo apoyen. Lo de Dumentio no es nuevo. Es algo que se repite en varias ocasiones con varios youtubers que han llegado a la fama y la fama les ha llegado a la cabeza. Si Doom llegó tan alto, no fue por suerte. Fue por una comunidad tóxica y youtubers tóxicos que lo ayudaron. Quizás Doom nunca tenga contacto con esos youtubers tóxicos, pero normalizar esos youtubers en la plataforma da ventaja a todos los creadores de contenido que quieran hacer exactamente lo mismo. Lo que se tiene que hacer ahora es desnormalizar esa conducta en la plataforma y eso se logra con tus críticas. Sí, existió un factor de suerte. Suerte de haber expuesto ese server en un tiempo como lo es ahora. Si su server se hubiera expuesto en 2017 en donde Doom tenía la confianza de la comunidad de decir que sentía simpatía por Adolfiño, muy pocos le hubieran dicho algo. En ese momento fue Dante. Hoy la comunidad ha crecido. Así que no alejemos la mirada, alejemos a esos canales. Eso ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete que subimos dos videos a la semana y un directo extra. Así que activa la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!